Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros. Queridos papás, quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa. Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso. Me gustaría que cenárais más con nosotros. Quiero que me hagáis cosquillas y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaquerón. Quieres jugar más al fútbol conmigo. ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad?